A manejar esto, a manejar los residuos sólidos de manera correcta, va a contar la historia de la ciudad, ya tantas cosas, pero unos señores ahí, no sabemos que seguramente habrán sido recertistas o qué, o sea, es un aparato represivo, que no tiene posibilidad, pero que sale con un bolillo, nosotros hemos tenido aquí muchas dificultades con ello, entendemos que para eso los contratan, ¿no? Pero deberían aprovecharse espacios para que esa contratación, porque es una plata larga la que la municipalidad paga, sea para los artistas, promoviendo la pintura, promoviendo la música, ¿cierto? Eso debería ser así.